Pero también queremos recorrer lo que para muchísimos, por ejemplo para 500.000 personas, es una extraordinaria noticia. Se abre el cielo para medio millón de personas. Estimado querido Víctor Hugo, me decidí a escribirte esta carta para contarte una simple historia de vida, mi propia historia. Quizás no me recuerdes, pero nos hemos cruzado cientos de veces en estudios de radio y televisión cuando yo era una exitosa productora de innumerables programas. Fueron pasando los años y ahora, después de los 60 y pico de edad, debe tener como 67 esta amiga, mi vida cambió drásticamente. Ya nadie me convoca, no tengo vivienda propia, tengo que alquilar y tampoco tengo ahorros que me respalden. En aquellas épocas gloriosas de trabajo, casi todo se pagaba en negro. Y si bien pude hacer algunos aportes, la inestabilidad de esta profesión logró que saliera del sistema después de casi 40 años de trabajo. Gracias a Dios que se escucharon mis ruegos y pude jubilarme con la moratoria anterior. Y eso es lo único que me sostiene para no bajar los brazos. Por eso, porque ya sé lo que se sufre día tras día sintiéndose inútil y abandonada, es que apoyo esta nueva moratoria que va a favorecer a tantos otros. Y deseo fervientemente que los que se oponen a esta nueva ley comprendan que detrás de unas cifras hay personas que necesitan y esperan una mano que las rescate del olvido. De la timba financiera para devolverlos a poner al servicio de los trabajadores. Jubilación etimológicamente significa júbilo, alegría, felicidad. Nosotros los peronistas buscamos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Esto es peronismo puro. Esto es justicia social. En este concepto de la modernización están siendo atacados los fondos de pensión en todo el mundo. Acá hay una enorme crisis financiera, una enorme crisis capitalista mundial y los fondos de pensión son bocados de cardenal que están en la mira de la banca y en la mira de los estados que han salido a rescatar a la banca quebrada. Porque nosotros generamos trabajo, nosotros incluimos argentinos, nosotros ampliamos derechos. Esto es una Argentina mejor. El Partido Obrero cree que todavía no hemos salido de la contrarrevolución previsional de los 90 porque no ha sido reparado el 82%. Nuestro voto va en disidencia ¿Qué se lo come la inflación? ¿Qué los aumentos jubilatorios no sirven? ¿Por qué se lo come la inflación? Yo les propongo a aquellos diputados que dicen eso que traigan el número que quieran, el índice que quieran. Porque para nosotros como mínimo la jubilación tiene que ser el 82%, la jubilación promedio, el 82% del salario promedio. El índice que hacen sus consultoras, el índice que sueña la noche anterior y no lo juegan a la quiniela y lo dicen en la televisión pensando que es el índice de inflación. El índice que quieran y lo contrastamos. Doscientos dos votos afirmativos, cero negativos. Resulta afirmativo. Las nueve de la mañana y veintidós minutos. La carta que me mandó una amiga que leímos cuando empezó a hablarse de esta nueva moratoria. La discusión que hubo anoche, entre otras, de María Luz Alonso, diputada nacional por La Pampa, con Néstor Pitrola, sobre el proyecto de moratoria previsional y la votación de anoche, Daniel López. Buen día. Y efectivamente, el Congreso ha sancionado entonces la nueva moratoria previsional, la aprobación en la Cámara Baja, con lo cual el proyecto quedó definitivamente aprobado porque ya venía del Senado. Respaldo del oficialismo de casi toda la oposición, una medida que apunta que autónomos y monotributistas regularicen las deudas previsionales para poder acceder a una jubilación. El proyecto del Poder Ejecutivo, que había sido defendido en el Congreso por Diego Bocio de la ANSES, obtuvo 202 votos a favor, fue debatido por 8 horas, ningún diputado votó en contra, 4 se abstuvieron, de esta manera, de manera unánime, en lo que tal vez sea la última votación consensuada del año, diputados ha convertido en ley esta nueva moratoria previsional para autónomos y monotributistas. Es muy interesante la expectativa que se genera.